En una clase aprende 25 niños de diferentes nacionalidades. Hay 5 marroquíes, el doble de colombianos que de ecuatorianos y 11 españoles. Calcula cuántos colombianos y cuántos ecuatorianos hay en la clase. Se trata de resolver un problema con ecuaciones. Una vez leído bien el enunciado, vamos a identificar la incógnita. Nos dice primero que tenemos 25 niños, que 5 son marroquíes, que hay el doble de colombianos que de ecuatorianos, que 11 son españoles y queremos saber cuántos colombianos y cuántos ecuatorianos hay. Vamos a escribir. Tenemos marroquíes, 5, colombianos, ecuatorianos y españoles, que nos dice que hay 11. A los ecuatorianos les vamos a llamar X, pues son una incógnita. Y los colombianos son el doble, por lo tanto, 2X. Si sumamos los de las diferentes nacionalidades que hay, 5 más 2X más X más 11, nos tiene que dar el total de niños de la clase, que son 25. Una vez planteada la ecuación, vamos a resolverla. Vamos a pasar al miembro de la izquierda los términos con X y al miembro de la derecha los números. 25, el 11 que pasa restando y el 5 que también pasa restando. Al cambiar de miembro, hay que cambiarle el signo. Si ahora operamos, 2X más 1X, 3X. Y 25, le quito 16, pues 11 y 5 suman 16 negativos, son 9. Si ahora despejamos la X, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y nos da 9 entre 3, que es 3. Por lo tanto, si X, que es el número de ecuatorianos, es 3, el número de colombianos, que es 2 por 3, son 6. Vamos a comprobarlo. 5 y 6 colombianos y 3 ecuatorianos y 11 españoles nos han de dar 25. Efectivamente, esta suma da 25. Es correcto. Por lo tanto, podemos contestar que hay 3 niños ecuatorianos y 6 colombianos en la clase. Y de esta manera, hemos contestado el ejercicio.